Baila, baila, mi cumbia, boquita con rosal, con los belgas Nadie besa como en mi corazón, que eres una boquita de un rosal Besa, besa, me te pido más mi amor, sin tu labio yo no sé qué voy a hacer Nadie besa como en mi corazón, que eres una boquita de un rosal Besa, besa, me te pido más mi amor, sin tu labio yo no sé qué voy a hacer Robaste muñeca, mi corazón, con esa boquita, bien con rosal Oye muchachita, que bien estás, con esa boquita, bien con rosal Robaste muñeca, mi corazón, con esa boquita, bien con rosal Oye muchachita, que bien estás, con esa boquita, bien con rosal Para la costa, sierra y selva, los belgas del Perú Altyaz, besa, me te pido más mi amor, sin tu labio yo no sé qué voy a hacer Nadie besa como en mi corazón, que eres una boquita de un rosal Esa besa, me te pido más mi amor, sin tu labio yo no sé qué voy a hacer Robaste muñeca, por esa boquita, de colosal Oye muchachita, que bien estás, por esa boquita, de colosal Robaste muñeca, por esa boquita, de colosal Oye muchachita, que bien estás, por esa boquita, de colosal Robaste muñeca